hola amigos bienvenidos a esta entrega en la que les voy a contar de algunos consejos que tengo para ustedes que están estudiando programas educativos de manera virtual o que están en la inquietud o tienen la duda de si vale la pena estudiar online en línea o virtual o no entonces aquí van mis consejos van siete más un bonus empezamos ok primero fundamental que le dediquen tiempo al estudio miren que la formación virtual se depende en gran medida de nuestra disciplina nuestra capacidad de asignar tiempos y de respetarlos también mi recomendación es que a los programas de formación virtual sobre todo aquellos en los que uno se autogestiona es decir que el material está allí disponible y soy yo quien debe acceder a la plataforma para conocer los vídeos revisarlos revisar material de estudio y enviar las actividades en esos casos es cuando más se pone a prueba mi capacidad de ser disciplinado mi recomendación allí es que le dediquen al menos una hora entre semana que podría ser en las noches o también podría ser madrugando un poco más de lo normal o algo que me funciona a mí también es dedicarle cuatro horas el fin de semana ya sea una mañana una tarde del sábado una mañana una tarde del domingo ahí aprovecho para estudiar para presentar las actividades y enviarlas segundo ustedes deben ser expertos en la plataforma que se está utilizando bueno expertos no por lo menos a ver dónde se encuentra todo saber dónde está ubicado el material de estudio donde están ubicados los foros saber por dónde se envían las actividades saber dónde el maestro o profesor online va a estar publicando información actualizada si van a ver sesiones para conectarnos saber y entender por dónde se van a publicar cuáles van a ser los canales de comunicaciones entender también cómo es la dinámica del curso cuánto tiempo dura entre otros cuando el programa online el curso online está bien pensado bien preparado generalmente incluyen tutoriales para que uno sepa cómo comportarse allí donde encontrar la información entre otros así que ver los tutoriales así como están viendo este vídeo es fundamental otro consejo que les doy es que identifiquen cuáles son los canales de comunicación para hablar con el maestro o con el tutor asignado en caso de que lo haya algunos programas que son totalmente autogestionados donde definitivamente no hay contacto humano con un maestro profesor ahí sí pues no no hay posibilidad de ese contacto aún así está la posibilidad del soporte técnico donde no le pueden ayudar de alguna manera en mi caso prefiero los programas de formación online donde uno puede acceder a un maestro o un profesor o un mentor para que nos ayude a resolver inquietudes hay otros en los que definitivamente no es así como es el caso los que uno encuentra con google en general con facebook con hubspot entre otros pero diría yo que lo normal lo tradicional es que haya por lo menos un mentor un profesor que le haga seguimiento a uno o personas que tengan un poco más de conocimiento que hacen las veces de asesores en determinados momentos lo fundamental es tener claro cómo nos vamos a comunicar con el maestro con el profesor y también hay provecho para decirles algo y es que una vez enviamos actividades es bueno pedirle retroalimentación al maestro o al profesor para que nos confirme si les llegó satisfactoriamente la actividad o cuando la va a calificar o sea algo que se pudiera mejorar para saber también qué nivel de exigencia piden los profesores sin olvidar que prueben esos canales de comunicación que si funcionen porque muchas veces le dicen a uno dejarme la pregunta en el foro y nunca responden o envían un correo electrónico y nunca lo responden entonces tenemos que verificar cuál canal de comunicación responde con mayor facilidad el profesor algunos dan su whatsapp entonces háblale por whatsapp a ver si responde por ahí el siguiente es cuando estás explorando la plataforma siempre identifica cuál es el cronograma y cuáles son las actividades calificables es decir debes tener claro cuando empieza cada semana o cada unidad de estudio también debes tener claro la fecha de inicio y fecha de terminación porque generalmente de la fecha de terminación no nos podemos pasar para enviar las actividades del curso y también suele pasar que en los cursos online nos incluyen unas actividades que son como de evaluación preliminar de conocimientos estas generalmente no son calificables ni suman para la calificación final en caso de que sea un curso donde hay calificaciones y la idea es que sea entre estos esfuerzos las actividades que son calificables y que realmente suman para aprobar el programa de formación el siguiente y me parece clave es que tengas acuerdos con tu familia porque puede que aunque estés en casa estudiando que te vean alejarte en ciertos momentos para ponerte a leer o hacer tareas ellos van a creer que simplemente te alejaste porque no quieres pasar tiempo con ellos no cuéntales que estás aprendiendo que te estás formando que necesitas ciertos tiempos de concentración para poder hacer este tipo de actividades y definan unos acuerdos como hey mira yo voy a estar en ciertos momentos del día o de la noche o de la mañana o los sábados o domingos dedicado a estudiar esto nos va a ayudar mucho a que suceda e inclusive nos pueden servir como apoyo cuando de pronto nos pongamos un poco indisciplinados el siguiente es muy importante y en este visto muchos amigos quejándose tristes y es todo lo que puedan descargar de esas plataformas de estudio descarguenlo y guárdenlo localmente en su computadora siempre descarguenlos si hay un video busquen la manera de descargarlo si es de youtube pueden encontrar en google pueden escribir descargar video y descargar video de youtube entonces le dan clic derecho al video por ejemplo copian el enlace lo pegan en esta herramienta y lo pueden descargar traten de no estudiar desde el teléfono porque la mayoría de plataformas no han sido hechas para ser amigables con el teléfono de pronto si es con videos puede funcionar pero generalmente uno debe enviar actividades presentar evaluaciones y he encontrado diferentes plataformas que no son compatibles con los teléfonos mi consejo mi recomendación es que estudien desde un computador desde una computadora un portátil un computador de escritorio las tablets también tienen las mismas incompatibilidades que los teléfonos y pues esperemos que pronto surjan más soluciones para que podamos estudiar desde el teléfono el siguiente es que para las evaluaciones para las pruebas siempre tengan a mano o sus apuntes o los pdfs o presentaciones que se podían descargar de todo el programa del curso hasta el momento no conozco la primera plataforma que descubra que no tiene un documento abierto en otra pestaña del computador o que descubra que no está revisando los apuntes del cuaderno por ejemplo o que tengo que tienen en la tablet entonces siempre cuando van a presentar una evaluación tengan a mano el material de estudio tengan a mano el material de estudio para que puedan buscar con facilidad cuando resulten preguntas y por último que este es el extra saquen tiempo para descansar también si ustedes ven que si se ponen a estudiar un curso online no les va a quedar tiempo definitivamente para estudiar piénsenlo dos veces discútanlo con su familia con sus novias con sus esposas con sus hermanos bueno con todo el mundo porque esto va a implicar que ustedes van a tener que hacer algunas renuncias renuncias importantes para ese tiempo de calidad familiar también para descansar también para descansar también con los amigos y pues es importante también descansar parar un poco porque igual estamos entre semana trabajando mucho o estudiando otras cosas entonces debemos también debemos pensar en ese equilibrio mental y físico un momento veo que aún no te has suscrito al canal ni le has dado me gusta al video eso hace muy triste a Michi cambia la cara a Michi suscribiéndote y dándole al me gusta adelante si eso es muchas gracias bueno esto era lo que les quería compartir un poco de mis consejos que les doy como estudiante virtual de gran parte de su vida para que les vaya bien en estos cursos espero les sea útil esto que les acabo de compartir nos vemos en otro video